En ese gacheo vamos a presentar para la gente cumbia en vera, sí señor Vamos a empezar a bailar ese número que nos dice ¡Así bailamos! 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 Confiazos, confiazos, confiazos Cumbia, 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 cumbia Pisa llena, pisa llena Hoy lo saludamos Para la rubia Que todos quiero El impresionante Fue el momento más subiendo Yo te haré mucho más Ese le sigue incomodible El beguizador Sonido, pasión latino Que ruge ese tigre papi Que ruge ese tigre ¿Cómo se llama? Se llama acaricia Siénteme Lo 9 de la ley 7 Enrique Portonato Siempre yo Pas, 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 pasión latino Ahí no vas, papás y caballeros Bueno, bienvenidos hoy En esta ocasión Eso es la presencia La participación De sonido, pasión latino Bueno, pues Vamos a continuar Bienvenidos hoy Eso es la presencia Como se llama acaricia Que ruge ese tigreau También se llama acaricia